Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan en esto que es Otras Miradas. Yo soy Olimpia Velasco y como siempre les doy la más cordial bienvenida y les invito a que por favor se pongan en contacto con nosotros, con nosotras a través de nuestros canales en redes sociales. En este momento están apareciendo en pantalla nuestras direcciones. Como siempre les decimos y les reiteramos para este equipo, para esta producción, lo más importante es que la información que les estamos presentando les sirva. Y bueno, este es el quinto programa de Otras Miradas. Es nuestro quinto capítulo. Hemos hablado de infancias, de cómo estamos educando a nuestros niños y niñas en temas de equidad de género, en temas de derechos. Hemos hablado de mujeres a partir de las historias personales, cómo vamos trabajando también cambios en colectivo. Hemos hablado de amor, de la importancia de desmitificar el amor romántico. Hemos hablado de salud mental. Y hoy nos toca hablar sobre maternidad. Por supuesto, por favor, vayan a YouTube si quieren consultar estos programas anteriores de Otras Miradas. Ahí nos encuentran, justo otras miradas nos buscan y nos van a encontrar. Y bueno, les decía, hoy nos toca hablar sobre maternidad. Estamos en mayo, pero queremos hablar justo dándole otra mirada a la maternidad, quitándole también a lo romántico y hablando de las maternidades reales, de las mujeres que salimos a trabajar, que dividimos, los dividimos en el tema del trabajo y de los cuidados, de las mujeres que nos cansamos, que de pronto también nos sentimos solas en los temas de crianza y que muchas veces luchamos también en contra de la culpa. Y bueno, para eso me da muchísimo gusto. De verdad que les agradezco con el alma y el corazón que nos acompañen. Tres mujeres talentosísimas que justo a través de sus experiencias tienen esta visión de maternidad realista y en muchos sentidos muy, muy amplia. Y con esta claridad de que la maternidad tiene que ser un derecho y por tanto también una elección. Y le doy la bienvenida a Luisa Cantú. Ella es periodista, conductora, parte del Consejo Ciudadano del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México de casa. Pues muy bienvenida, Luisa. Gracias. Así me siento aquí. Muchas gracias compañeras y gracias Olimpia. Soy muy fan tuya, muy fan de tu trabajo. Me parece súper importante que haya estos espacios y específicamente en medios públicos. Así que profundamente honrada. Muchas gracias. Muchas gracias Luisa. Nos acompaña también Leti Servín. Ella es cantautora, actriz, conductora, productora y directora musical. Leti, gracias por estar aquí. Muchas gracias también, como dice mi compañera. Muy agradecida de estar aquí en esta importante reflexión. Gracias, gracias Leti. Y nos acompaña también Ingrid Guerrero. Ella es sexóloga, psicoterapeuta, feminista, especialista en la atención de las violencias sexuales en la niñez, embarazo y maternidad infantil forzada. Muchas gracias Ingrid por estar aquí. Gracias Olimpia. Y un gusto poder compartir y hacer colectiva. Muchas gracias. Y bueno, pues siempre nos gusta empezar en este programa a partir de las historias personales, justo, ¿no? Para, para ir, de ahí ir a la reflexión colectiva conjunta. Leti, a ti te tocó vivir una experiencia en la maternidad muy dura. Así es. Te quisiera pedir que por favor nos platiques, Leti, ¿qué pasó el 18 de febrero del 2018? Ese día, es un día inolvidable todavía para mí, me robaron a mi hijo, su papá, el día de su cumpleaños. Este, se decide él llevárselo y ocultarse con él durante tres años, casi tres años. No supe dónde estuvo, dónde se escondió, hasta que me hicieron favor en la Fiscalía General de la República de escuchar mis ruegos. Lo buscamos y lo encontramos en Colima. Esto yo pienso que es una tortura, que es algo que todavía está aquí. Este, yo pensé que había un machismo que ya se había erradicado. Podríamos ponernos a hablar de cuando Sor Juana hablaba de este problema que tenemos todavía por la igualdad y que estamos hablando del 1600 al 2000, pues como que no ha quedado todavía claro este pedido. Y bueno, en mi lugar fue, pues lo sigue siendo porque aunque ya tengo a mi hijo de regreso, sigo todavía con el riesgo, el miedo, porque mi agresor no desiste. Entonces, tenemos un problema las madres de este país, aunque yo luego descubrí que casi de todo el continente, con una práctica muy machista que es, ya que eres la madre de mis hijos, te voy a pegar donde sé que te duele. Y esto es sobre todo para seguir ejerciendo control sobre tu vida, ¿no? Entonces, yo me pedí que no, yo dije, no, yo no puedo. Esta es mi libertad, pero no. Justo el argumento con el que estoy todavía ante los tribunales peleando por el derecho que tengo de ser la madre del hijo que tengo, es que soy un músico y que esta no es una profesión todavía digna para ser madre. Entonces, esto está ante los tribunales y podría contar muchas anécdotas que siguen siendo una tortura, porque no acaba cuando recuperas a tu hijo, sino sigue la amenaza latente, ¿no? Y no es una amenaza sencilla de librar, hay que, estoy ante las autoridades pidiendo ayuda y no soy solamente yo, sino somos en nuestro país, hace rato lo comentábamos con Olimpia, aquí en la Ciudad de México, cuando yo empecé, estamos hablando hace siete años, eran 250 mujeres al día con, se llevó al niño y no sé dónde está. Y ya me mandó un mensaje que le regrese el coche, que ya no pida la pensión. Así una lista de que son, pues, es la crianza. Entonces, ¿cómo puede ser que se convierta en una batalla femenina tan solitaria y tan dura, no? Pero lo es, en Ecatepec eran 650 mujeres al día, en Nuevo León 700. Yo pienso que es un tema que hay que platicarlo, está en la familia, está aquí en la mesa. Está en la mesa, sin duda. ¿Cuánto tiempo estuvo tu hijo alejado de ti? Dos años, once meses, veintiséis días. Y de verdad que llegué a pensar que me iba a morir y no lo iba a encontrar. Estuve, todavía sigo en contacto con muchas madres, apoyo a un par de madres todavía al día, que necesitamos luego saber todo lo que dice la Constitución, el Código Penal. Bueno, yo leí hasta la Ley Federal del Trabajo para poder comprobar por qué me dicen en los juzgados que ser músico no es digno. Y, bueno, yo también puedo decir que creo que esto es una cosa que me tiene muy sorprendida, que está totalmente confabulado desde la familia. O sea, la familia paterna, yo estoy peleando contra una familia, no contra un solo agresor, no, porque él solo tal vez no podría. Entonces, ¿de qué machismo hablamos? ¿De qué patriarcado hablamos? Pues de uno que alimentan muchas personas. Entonces, yo creo que sí, decirles hoy que todavía me siento en riesgo y que ante la primera, como la primera ayuda que tenemos es pedir ayuda a la policía, a la fiscalía, somos tantos casos que no se dan abasto. Al año son como 15 mil expedientes, pendientes de resolución por año, 15 mil. Es inaudito. ¿Cómo? Pues estamos trabajando en que tú tengas que poner la denuncia, la demanda, pero eso no va a prosperar. Incluso hay un montón de mamás que terminan en el, pues, en donde sabemos. Eran siete muertas hace siete días, ahora son 11, son mamás, somos madres. Y estamos muriendo en las manos de los padres de nuestros hijos. Hay una problemática, sí. Una problemática sin duda, Leti. Y, bueno, celebramos muchísimo que hoy Dante esté contigo, pero sin duda, pues, hay muchísimo por hacer y confiamos mucho en que estos espacios sirvan también para eso, Leti, que no te sientas sola tú y esas otras tantas mujeres que hoy no tienen a sus hijos o a sus hijas. Gracias. Luisa, ¿cómo te ayudan con el tema de la maternidad de manera personal? Tú que también te dedicas a algo que te apasiona, que lo ejerces con gusto, con dedicación, pero y que tienes, que también decidiste ser mamá. ¿Cómo te ha tocado vivirlo a ti? Ay, pues, déjame justo conectar algo de lo que escuchábamos ahora con la experiencia de maternidad y periodismo. Yo justo me ha tocado reportear casos, por ejemplo, de jueces que determinaron que una mujer era culpable de un delito grave como secuestro porque era mala madre, ¿no? O sea, a ese nivel de machismo nos enfrentamos. Como era mala madre, claramente tenía que ser una asesinada o una secuestradora porque esa es la ruta, ¿no? Así, con esa vara nos miden solo a nosotras. Y me parece, ha sido desde el periodismo también como una experiencia muy interesante, ¿no? En el periodismo, por ejemplo, yo me di cuenta que siempre nuestra forma de jerarquizar es un poco tirar línea para la sociedad, ¿no? Si yo todos los días pongo los temas económicos en los primeros temas de mis noticieros o en mis primeras planas, implícitamente yo como audiencia, como lectora o seguidora de noticias digo, ese tema es el más importante porque si no, no me lo pondrían en primera plana. Si todos los días pongo a los senadores hablando de sus cosas, pues eso es lo más importante que está pasando en el país. Por eso abren los noticieros con eso. Nunca en mis años de periodista he visto que abran con un tema de crianza o de maternidad. Ahora que hay más mujeres, ¿no? Que por obligación legal tienen que poner los partidos políticos a la mitad de sus candidatos y candidatas mujeres, entonces ya vemos temas como el sistema de cuidados, temas como crianza en la discusión y así llega un poco a la prensa, ¿no? Claro, claro. Lo cierto es que aunque es algo que potencialmente le interesa a la mitad de la población, yo nunca vi destacados desde el periodismo los temas de crianza o de maternidad. Y eso es muy tóxico porque lo que implícitamente significa es que no es importante, porque si fuera importante llegaría a los periódicos y a las primeras planas. Es un poco yo que sí con esto, ¿no? Como es algo, no es la prioridad ni de agenda ni es un tema que sea importante, ¿no? Una periodista importante hace economía, hace política, no estos temas, ¿no? Entonces, como que desde ahí ha sido muy interesante de construir esas malas prácticas periodísticas y decir, a ver, no, ¿qué es lo verdaderamente importante, no? ¿Dónde están los temas que nos estamos perdiendo y que estamos haciendo porque somos el conducto para que la sociedad tome decisiones que la sociedad no vea, ¿no? Cuando yo fui mamá por primera vez decía, ¿cómo los pañales no son gratis si la mitad del Congreso son mujeres? O sea, esto no debería pasar, ¿no? Como que es un tema sumamente ocultado, ¿no? Y me atrevo a pensar que así como no es remunerado, pues tampoco es un accidente, es algo que le conviene mucho a un sistema económico absolutamente patriarcal. Entonces, para mí, para empezar, fue un primer balde de agua fría mi trabajo negligente desde el periodismo, el mío y el de mucho gremio, ¿no? Como no me detuve a ver esos temas. Creo que te lo dije hace un año que platicamos del día de las madres. Cuando me embaracé, porque además lo mío fue un tema de pandemia, quedé embarazada en la pandemia, entonces también ahí fue como otro choque. Mi mamá me dijo, lo más hermoso y lo más terrible de ser mamá es que todas las demás infancias se vuelven también tuyas, ¿no? Y es verdad. Ya no veo igual las noticias del genocidio en Gaza siendo madre que no siendo madre. Y eso es un motor periodístico fundamental. O sea, hay cosas que yo no podía ver porque auténticamente no las veía, que ahora sí veo. Y creo que eso es lo que hace el patriarcado, hace que no se vea a mucha gente, ¿no? Es la forma, digamos, de controlar desde la violencia y la opresión. Y por eso el feminismo, la ternura radical, quitan eso. Y a mí, pues la verdad es que ha sido sobre la marcha y un poco empíricamente. Y con mesas, así que he hecho, creo, un mejor periodismo con estos nuevos lentes y con este nuevo filtro, a la par que aprendo a ser mamá. Me embaracé, me embaracé literalmente en mayo, en abril, se decretó la pandemia. En mayo yo me di cuenta que estaba embarazada, o sea, encierro luego, luego. Y pues el choque de se va a acabar el mundo, es una irresponsabilidad, es muy mala idea esto. Tengo que trabajar y salir, pero cuidarme porque soy un grupo vulnerable. Entonces, como que fue todo muy atropellado y también como muy solitario, porque no podía ver a mi mamá, porque no podía hablarle a una amiga, no pude tomar cursos de los que ahora se toman por todos lados. Y eso también me hizo reflexionar sobre cuántas mujeres pasan en una maternidad no acompañada y lo absolutamente terrible que eso es. Se necesita una tribu para criar, ¿no? Entonces, pues ya, mi hijo nació el 6 de febrero del 2021 entre astronautas, porque además era el peor momento de picos de muerte. Es un momento como muy doloroso y para mí como muy reflexivo, ¿no? Como esto de, pues justo tener que estar tan consciente de las vidas que acababan y de una vida que comenzaba para mí. Entonces, como que periodísticamente eso también fue un parteaguas. Y bueno, ya ahora soy mamá también de una chiquita de 10 meses que acabo de cumplir. Y bueno, he aprendido también a ver desde ahí el absoluto y enorme privilegio que tengo yo, una mujer de clase media en la Ciudad de México. Porque a mí como que mis tías que son del norte y gente con la que tengo contacto todos los días me decían, ay, pero tu embarazo estuvo bien tranquilo. Yo decía, ¿cómo bien tranquilo? Se llevo llorando todos los días. Y luego me cuenta que efectivamente fue un embarazo sumamente tranquilo porque yo traía 10 capas de privilegio que hacen que fuera tranquilo. Tuve 15 consultas ginecostétricas, tuve 6 ultrasonidos, ¿no? Un montón de cosas que yo no veía que eran privilegio hasta ahora que veo cifras de que sí es un privilegio. Haber llegado a los 30 años y decidir en este momento que ahora sí iba a ser madre es un privilegio, ¿no? Totalmente. Herramientas de acceso a los sistemas de salud, de educación. Entonces, claro, cuando tú ves, es claro que fue un embarazo tranquilo, pero no es un embarazo tranquilo, es un contexto muy específico que tengo yo como mujer, que no es el de la mayoría, ni siquiera de muchas, de la mayoría de las mujeres. Entonces, como que ahora eso me ha empujado a una responsabilidad distinta desde el periodismo, decir, esto que le pasa a tantas mujeres no es normal, no está bien, no debería ser. Y que la desigualdad empiece desde el vientre solo es algo intolerable y es la realidad de nuestro país. Entonces, como que eso ha dirigido mucho mi esfuerzo periodístico, mi mirada periodística. Entonces, pues, lo agradezco un montón. Ha sido como doble bendición, ¿no? La obligación que me trajo periodísticamente y también, pues, obviamente la crianza. Ya después hablaremos sobre literalmente trabajar y ser mamá, que es otro reto, pero es otro gran reto. Porque además sí celebramos mucho, Luisa, que ahora haya estos espacios que efectivamente platicábamos con Daniela Pastrana, periodista también, colega, que hace años, pues, desde luego los temas de derechos humanos, lo que tenía que ver con salud, con maternidad y con crianza, pues, los cubrían las mujeres y eran temas de interiores en los periódicos más importantes, ¿no? Porque no había manera de que se tomara la importancia a estos temas, que por fortuna ahora, pues, estamos sí poniendo sobre la mesa en varios medios. Vamos a hacer un corte para regresar y regresar con Ingrid para que ella nos cuente también su experiencia, cómo le ha ido a ella en esta nueva maternidad. No se vayan, regresamos bien rápido. ¡Gracias! 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 nos acabas de regalar Leti Servín, muchísimas gracias bellísima canción, colibre y semilla querida, gracias. Muchas gracias en el disco dejé la pista instrumental para hacer el karaoke en la familia y le canté el nombre correcto en la familia y de verdad lo hice así con toda la intención de contagiar el canto a la semilla querida bueno pues lo has contagiado ahorita ya nos vamos a parar pero eso bueno nos dice Ingrid de este llanto digno que hay que sentirnos orgullosas y hay que llorar, pues si queremos llorar lloramos muchas gracias hermosa canción que además en su momento se unieron diversas voces para acompañarte a cantarla y que fue también una gran gran versión ya me estaba yo alivianando y mira lo que me dices está en el disco y saben que es la canción más bonita de mi vida así mis compañeros se unieron para cantarla y yo creo que son los cantantes más preciosos del país de verdad que me hicieron revivir y justo me la dieron un 11 de mayo como regalo que no tenía mi hijo para motivarme entonces que viva la armonía la hermandad que viva que viva que viva que viva pues bueno después de este momento y además pues retomando algunas cosas que que nos decía Luisa Ingrid no se necesita una tribu para crear y es total hermoso que le dice su mamá cuando cuando eres mamá todas las infancias se vuelven tuyas importante ¿cómo ha sido para ti Ingrid el tema de la maternidad que además te acabas de mudar a la Ciudad de México justo por un tema de tu maternidad si mi hijo está estudiando ballet ya voy a llorar pero es que es justo eso es poder narrarme yo he aprendido a narrarme más que explicarme y entonces ese es el lugar donde me narro lo que dice Luisa lo que canta Leti lo que comparte Leti pues se encuentra con mi corazón en muchas vivencias ¿no? en este tema de la movilidad por ejemplo de venir a una ciudad que es nueva para mí bueno ya la conocía pero moverme acá ha sido toda una aventura y venir acá para para poder acompañarlo y hacerme acompañar de mi crianza de mi hijo que está estudiando ballet y que está autodeterminado a continuar con su preparación como bailarín profesional de ballet y entonces pues esa es la razón por la que por la que venimos para acá yo decidí que pues si nos movemos en tribu ¿no? nos movemos en tribu yo tengo muy claro que la familia en la que yo nací pues me vistió me alimentó me prodigó de ciertos cuidados pero bueno la tribu que ahora tengo es mi tribu elegida mi pareja mi hijo son mi tribu elegida y pues el sueño de uno es valioso para todas y todos los integrantes de la tribu y entonces pues creo que en este camino pues ha sido complicado porque yo lo decía hace unos minutos ¿no? a veces las redes o las personas que están alrededor nuestro nos sostienen desde sus herramientas desde sus creencias desde sus aprendizajes desde sus historias de vida y entonces es todo un camino desaprender ¿no? ese patriarcado esas imposiciones esas culpas y entonces encontrarnos desde lugares más horizontales con nuestras crianzas desde lugares más amorosos más transparentes más libres pues es un desafío en un sistema que todo el tiempo está midiendo si lo que tienes es un trabajo o no es un trabajo si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o mal si dedicas el suficiente tiempo cuando a veces ni siquiera tenemos ese tiempo para nosotras entonces para mí la experiencia de la maternidad ha sido una experiencia de acompañamiento yo siempre lo he dicho desde que soy mamá y es que la maternidad es un trabajo sumamente fiscalizado es un vínculo y es un trabajo sumamente fiscalizado porque se asume que las mujeres tendríamos que saber naturalmente cómo cuidar y entonces nos critican por no hacerlo como es tan normado que deberíamos hacerlo entonces realmente no hay libertad y hay una cosa que dice Esther Vivas que me gusta mucho y que coincido el problema no es la maternidad el problema es un sistema que no es compatible con los cuidados y la vida y entonces perseguir el sueño de un integrante de la manada no sería tan complicado si toda la responsabilidad y carga de cuidados estuviera depositado sobre las cuidadoras la movilidad sería más sencilla las decisiones profesionales serían más sencillas la pobreza de tiempo sería menos y entonces ha sido todo un desafío porque también hay muchas personas que no entienden lo que significa moverte con tu tribo moverte con tu manada y aquí hay un tema incómodo que quiero tocar pero pues si los feminismos no son incómodos entre los mismos feminismos pues no lo son a mí pues me han llegado a decir oye pero cómo es que siendo feminista abandonas tu trabajo para tu proyecto de crianza y yo pues es que compañera la crianza es un trabajo ¿no? y también estoy trabajando en otros lugares ¿no? el tema no es que yo abandone el tema es por qué tengo que verme en esa disyuntiva y cómo sabes tú que este proyecto de vida también no involucra este trabajo de crianza entonces creo que esta fiscalización está en todos los lugares en todos los lugares y desaprenderlo es sumamente complicado pero sí el autoamor radical la ternura radical la colectividad de los cuidados creo que pueden ser un soporte importante para poder desaprender todas estas violencias yo pues vengo de una familia la maternidad que bueno mi mamá ejerció fue una maternidad sumamente violenta física muy muy fuerte hasta el extremo que me ha costado mucho trabajo sanar y que en la maternidad con mi hijo me descubro también en estos aprendizajes que no solamente se repiten como patrones sino que se validan por el sistema y entonces hacer un nuevo orden una nueva forma de amarnos y de querernos tendría que estar siendo arropada por el colectivo pero cuando eso no es posible pues entonces la tribu se encuentra y entonces empezamos a generar caminos que muchas veces son cuestionados por estos sistemas y por eso en mi experiencia ha sido difícil pero también me ha permitido narrarlo narrarme y acompañarlo y aprender de él desde esto que hace día a día totalmente un aprendizaje permanente tú como lo pulsas Luisa porque nos siguen cobrando a las mujeres el tema de ser mamás no tenemos un mercado laboral que es simpático con el tema de la crianza o no en donde estamos y hacia donde tendríamos que estar yendo en este camino porque efectivamente pareciera que otra vez vamos solas en el tema de la crianza y de cuidados pues creo que ahí vamos literal en trayecto en camino encontrándonos porque lo cierto es que no hay absolutos como que no hay una receta para nadie cada quien un poco responde a su propio contexto y como que me mueve mucho esto que dices de las personas que tienen que movilizarse y criar y las mujeres que no necesariamente están tampoco cerca de sus hijos bueno en este caso por un delito que ahí hay todo otro tema que analizar de este tema de justicia pero también hay veces que es por pobreza por desigualdad y como que creo que también inevitablemente feminismo significa hablar de desigualdad como que nuestro feminismo tendría que ser interseccional y entonces escuchaba una mesa que me dejó como muy latente el tema de los cuidados y de la crisis de cuidados que hay en los lugares donde las mujeres tienen que irse para sobrevivir cuidando porque claro yo puedo venir aquí a trabajar y puedo ir a mi noticiero a trabajar porque hay alguien en mi casa sustituyendo los míos los de mi esposo los de todo el mundo hay alguien que cuida y que cría a quien yo le doy un sueldo pero esa persona tiene otra doble jornada en su casa porque recaen siempre en nosotras si los hombres pero también el estado asumiera su papel en la crianza de las infancias y en el cuidado de las personas mayores y las personas que lo necesitan justo no pasaría esto no habría tantos huecos que llenar y lo cierto es que para quien más se abren huecos es para las mujeres con mayor a quienes más quienes están más vulneradas son las mujeres con pobreza las mujeres porque claro tienen que desplazarse lejos de sus círculos y de sus tribus para trabajar muchas veces en justo crianza y cuidado y después también o descuidar esos espacios que nadie más está llenando o hacer una doble jornada entonces lo cierto es que también yo hablo desde el privilegio de decir claro yo no he he podido elegir no dejar de trabajar porque puedo pagar que alguien más también sustituya eso entonces como que claro que hay culpa y claro que hay esta fiscalización que dices porque claro ya no rindes igual ya no estás tan lúcida ya no le dedicas tantas horas a la cobertura ya no puedes venir el fin de semana y con el periodismo hay esto de ser periodista 24-7 yo he aprendido a contestar ahora soy periodista 24-7 pero empleada no y eso también es pero una respuesta que me da digamos que puedo hacer desde el privilegio de que si pierdo mi trabajo tengo una red que me va a apoyar lo peor que puede pasar es que tenga que ir a casa de mi mamá hay mucha gente que no tiene eso que tiene que quedarse callada cuando le dicen viernes el fin de semana entonces como que eso también creo que hablar de maternidades también nos obliga a ver que muchas veces nuestra maternidad o hablo por la mía está sostenida en el privilegio de otras espaldas y eso también me parece muy importante poner sobre la mesa es como que no sé nunca he podido resolver por ejemplo ese dilema mío como digo trato de por ejemplo apoyarnos mutuamente la persona que cuida y cocria casi que conmigo y con mi esposo a nuestros hijos e hijas pues también decir oye lo que tú necesites y hagamoslo juntas y traer a tus hijas porque son como tapaderas que no más bien hoyos y conversaciones en curso como que justo no sé cómo se resuelve un sistema de desigualdad estructural que me molesta más desde que soy mamá pero que ahí está y que al mismo tiempo yo no puedo dejar de trabajar porque también tengo que responder a ciertas lógicas entonces como que claro esta pregunta de cómo le hacemos te diría pues no sé pero pero hablemoslo pero avancemos y hablemoslo quizá con distintas voces que normalmente no se escuchan entre ellas y como y bueno eso como que nunca dejemos de ver la profunda desigualdad y como eso le pesa más a las madres a las mujeres madres en todo sentido entonces pues lo pondría sobre la mesa y también decir este tema de qué trabajo se pagan y cuáles no porque es un momento de elecciones que vienen y eso como se nos ha prometido un sistema de cuidados desde todas las fuerzas políticas sin asignarle presupuesto por ejemplo o qué curiosidad o que nada nos lo prometen y luego ya sí, sí, sí pero a la hora de claro y es difícil calcular como que bueno es que cuánto significan los cuidados y ya se ha dicho bueno hay quien dice un cuarto del pivo lo cierto es que absolutamente todo lo que vemos hacemos está a nuestro alrededor está sostenido en eso y además siempre me parece muy importante decir todo lo que se invierte en una niña en una mujer adolescente en una mujer termina reituándole tres veces a la sociedad porque las posibilidades que tú le das a una mujer por ejemplo de resolver sus carencias en la familia virtuosamente hacen que también esas infancias después no tengan problemas es decir todo lo que se invierte en nosotras termina regresándose no solo a las mujeres sino a la sociedad completa entonces es hasta miope no hacer una policía pública en ese sentido totalmente totalmente pero y además sí subrayar también esto que decía Ingrid y en lo que se está coincidiendo en esta mesa ¿no? la colectividad en los cuidados hay que hay que ir ir por eso y si como dices no es un tema fácil ¿no? pero bueno justo creo que sí hay que abrir el tema sí hay que reunir a voces diversas y hay que entender qué significa esto del sistema de cuidados ¿no? en qué se va a basar a qué nos estamos refiriendo con el sistema de cuidados y yo creo que las voces justo que tienen que estar ahí pues son de las de las personas de la sociedad de las mujeres que lo estamos viviendo y que bueno pues tienen estos puntos de vista y que hay muchísimo que decir sobre eso a partir de las experiencias personales sí vamos a hacer un corte no se vayan regresamos rapidísimo estamos hablando sobre paternidad qué bueno que siguen con nosotros con nosotras en esto que es otras miradas y bueno en este tema que estamos hablando el día de hoy y que tiene que ver con maternidad con nuevas maternidades con cómo estamos viviendo desde diferentes ámbitos desde diferentes profesiones tareas en las mujeres el tema de la maternidad y Leti nos estabas platicando fuera del aire cómo cómo tú ves el tema de la educación que también es fundamental ¿no? cómo estamos educando a nuestros niños y a nuestras niñas pues en esto en temas de equidad en temas de 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 feminismo también y además tú dedicándote también a algo que te apasiona y que y que es está fuera de cualquier estereotipo muchas gracias él es muy consentido donde va conmigo y yo pienso que los varones son consentidos todavía y que hasta este año la CEP dejó otorgó el permiso para que ya no se les cortara el pelo a casquete corto se llama ¿no? el corte ese horrible que les tocaba a los varones bueno hasta este año ya el año pasado perdón ya no es obligatorio entonces Dante quiere traer el cabello largo y le gusta traerlo suelto entonces él ya ni corrige cuando le dicen que es niña porque yo veo que me encanta que a él no le afecte que le digan que si es niña o que le digan niña ven hasta para acá pero yo he visto en la escuela varias situaciones que ha sobrevivido pues heroicamente lo quiero decir porque él es muy sensible además después de esta experiencia que tuvo tan salvaje me contó un día que estaba sufriendo bullying que quería que le ayudara y le dije ok escríbeme en esta hojita todo lo que te dicen y la llenó por los dos lados una tamaño carta entonces yo hice un nombramiento en la escuela porque también en la escuela se sale de control estamos hablando de tantas educaciones en un salón de 25 niños que pues que están acostumbrados a escuchar cállate Dante eres una niña lloras como niña las niñas lloramos muy bien a propósito entonces como que yo lo que le he dicho al respecto es esas cosas ya no se deben de decir dile a tu compañero ya no digas eso el nuevo varón tú eres el nuevo varón hijo hablo de esta esperanza que me doy a la tarea desde este humilde lugar de madre que tengo de que nuestros varones han sido castigados reprimidos golpeados y entonces yo no quiero hilar eso a la violencia que actualmente padecemos pero si tal vez dejar de ser normal que la mamá esté trabajando todo el día y que el varón esté ahí sentado o que esté jugando hablarle de no mira esto es un equipo vamos a hacer la limpieza juntos y ya luego nos podemos divertir todos es lo justo entonces yo me siento contenta de poder incluirle a mi hijo algunos nuevos conceptos e invitaría a todas las madres y padres a que pues dejemos de hacer estos señalamientos estos micromachismos hay una lista ¿verdad? que debemos erradicarlos y por eso pienso que el nuevo varón pues podría llegar a nosotros de una manera más amable de una manera más amable sin duda Ingrid también te toca crear un niño ¿cómo te va a ti en este tema de la educación de la crianza de la crianza desde una perspectiva feminista? fíjate que alguna vez en un foro virtual sobre la despenalización del aborto en Hidalgo yo soy de Hidalgo era un foro virtual estábamos en pandemia y estábamos hablando de la importancia de acceder a este derecho y entonces yo decía Gabriel andaba por ahí haciendo un trabajo y yo decía que si el aborto hubiese estado despenalizado cuando yo me embaracé o durante mis años de noviazgo mi historia hubiera sido muy diferente y entonces cuando él me escuchaba lo tomaba a chascarrillo y decía claro tú me hubieras abortado entonces tú y entonces sabes que fue todo un proceso decirle mira el acceso al aborto implica acceso a muchos derechos independientemente de que interrumpas a no el embarazo implica salud implica acompañamiento implica información misma que yo no tenía y entonces acompañarle a que él mismo abriera su mirada no no en cuanto al sí o no al aborto no porque eso lo tenemos clarísimo es un derecho sin embargo todas las implicaciones del acceso a un derecho para las mujeres no y entonces ese acompañamiento ha tenido que ser paulatino ha estado pues también cargado de disonancias no porque de repente él me dice esto no entiendo esto no estoy de acuerdo pero sobre todo en el ambiente privado eso es algo que dialogamos mucho como tribu no esto sí o sea esta es nuestra tribu nosotros nos movemos en manada y lo que sucede aquí aquí se queda a menos que estemos en riesgo a menos que nos sintamos incómodos y parte de de mi crianza parte fundamental o algo que yo creo que me ha ayudado mucho es decirle mira yo te libero de que tú tengas que sentirte feliz y cómodo conmigo siempre si algún día tú tienes que hablar de mí con otra persona hazlo hazlo no porque así es esto o sea yo te doy lo mejor que puedo y lo más que puedo justo desde la justicia para mí los límites son un tema de justicia esto yo ya no lo voy a hacer yo no voy a lavar las zapatillas de ballet porque no es justo yo estoy cansada pero también te cuido cuando te acompaño en esa autonomía porque algún día vas a estar en otro lugar y yo no voy a estar no sé si va a haber lavadora no sé pero creo que esos lugares claro más 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 empáticos porque además creo que esos lugares amorosos también son para nosotras no solamente es pensando en lo que yo le doy a esa crianza a ese niño sino cómo me cuido yo también cómo reaprendo y cómo me permito hacerlo de forma más amorosa más libre equivocándome regándola y también perdiendo ese miedo a ser esa mamá no perfecta que lo sabe todo sabes que en este momento no sé estoy botada dame chance y mañana te contesto mañana lo hablamos porque hoy hoy es muy complicado porque y bueno para no extenderme pero esto que decía Luisa me parece fundamental hay una diferencia enorme entre el estado de bienestar y la organización social de los cuidados y vivimos en un estado de bienestar porque las cuidadoras estamos sosteniendo en nuestra espalda los cuidados por eso tenemos un estado de bienestar y eso es algo que tiene que cambiar en la crianza con los chavitos eso es algo que se enseña desde la corresponsabilidad y lo modelamos siendo justas y amorosas con nosotras diciendo basta el ejemplo basta ni hablo ni limpio ni quiero ni le debo productividad ni desgaste a nadie también les libera a ellos la carga de ser seres que no sienten que no expresan la verdad es que lo vi en tiktok no voy a darlo como una fuente oficial pero como que estaba muy viral este videito de que las generaciones millenial cargaron a sus hijos tres veces más que sus papás o sea una generación honestamente creo que sí o sea yo sí creo que mi papá no limpió la cantidad de pañales que mi marido ni que mis amistades todavía creo que falta mucho en eso estamos pero ojalá que mi hijo sí no que mi hijo llegue a esta parte igualitaria y también creo que o sea eso no ahora que uno es madre padre pues ve a sus propios padres y madres con otros ojos o sea más jóvenes bueno en mi caso mi mamá o sea yo digo no estaba lidiando con un montón de cosas y yo le exigía cosas que yo hoy no podría responder está justo como que creo que una generación arriba tuvo esta idea de que los papás y mamás tenían que saberlo todo y resolver todo y que tenía que haber una verticalidad y tenían que mandar y hacer sentir su poder y entonces eso más el patriarcado de los hombres también debió haber sido horrible debe ser horrible sentir que no pueden llorar en una mesa como nosotras es decir esta liberación de nuestra figura perfecta pasa por su liberación de una figura perfecta pasa sin duda por su liberación pero también cómo hacerle en esto que comenta Ingrid de no perdernos en este amor Luisa no maternal de no perdernos nosotras a mí eso me parece muy importante de subrayar también cómo hacemos las mujeres para no perdernos en el tema de la maternidad y por supuesto no es que no no la abracemos no es que no queramos tener una crianza amorosa cercana acompañada por supuesto que sí pero cómo le hacemos para no perdernos en eso mira creo que un tip que yo había aprendido justo de conversaciones así es el mejor regalo la mejor mamá que le puedes dar a tus infancias es una mamá plena entonces la mamá plena pasa por no solo ser mamá sino ser persona ¿no? y entonces creo que quitarnos esa culpa y decir justo me vas a leer un libro también para ti porque esto me hace bien a mí y voy a ser mejor para ti es un para mí ha sido un termómetro lo que les pasó al costo no muy bien bueno pues yo les quisiera que fuéramos les quisiera pedir que fuéramos cerrando pues la mesa con algunas conclusiones pues sí estamos haciendo este este encuentro a propósito del 10 de mayo pero sí queremos darle un significado diferente ¿no? como queremos también resignificar el tema de la maternidad yo les quisiera pedir que fuéramos cerrando ¿no? ¿con qué mensaje? ¿qué mensaje les gustaría que se quedara en la mesa y que fuera también no algo que 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 se agote ojalá ¿no? lo que hemos estado hablando hoy que sea el principio de un trabajo intenso que desde donde sea que estemos lo sigamos impulsando ustedes son un gran gran ejemplo de cómo se puede hacer Ingrid por favor yo creo que no sé hay tantas cosas que decir resumirlas es complicado creo que falta voltear a ver a las maternidades desde una mirada más diversa más humana más amorosa menos institucional pienso por ejemplo en las maternidades lésbicas en estos de por sí las licencias de maternidad son tan acotadas tan pequeñas ¿no? y son pisos tan desiguales todavía ¿no? para estas maternidades diversas pienso en las compañeras que maternan animales que maternan gatos que maternan perros que se vuelven pues parte fundamental de su familia y creo que tendríamos que empezar a aprender de otras maternidades permitiéndonos vivir la nuestra de manera más libre y también creo que el vivir las maternidades de manera libre no debería de ser un privilegio es muy triste que las maternidades sostenidas sean un privilegio porque estas cadenas de cuidado pues sí son una realidad ¿no? y no es que las mujeres precaricemos el trabajo de otras mujeres es que hay un sistema que se nutre de esa precarización de nuestro tiempo necesitamos tiempo necesitamos salud pero en tanto eso sucede creo que la disidencia mayor está en el encuentro amoroso con nuestras crianzas desafiar al sistema desde nuestras propias prácticas privadas ¿no? y hacer lo propio desde nuestra intuición hay algo que le digo siempre a mis consultantes y yo cerraría con eso háganle caso más a su intuición que a los saberes de la academia porque tenemos razón Leti tú que nos nos has dicho que entendiste muchas cosas a partir de la maternidad pues entendí el amor que no conocía y yo quisiera cerrar agradeciendo a las madres solteras que fueron las que a mí me inspiraron empezando por mi madre que fue quien me convenció y decirles a estas madres solteras que levantan esta patria triste que un día tendremos justicia un día porque estamos aquí haciendo una labor quisiera también jalar un poquito lo que dijo Luisa de que una vez que eres madre te vuelves madre de todos los demás hijos entonces quiero agradecer esta mesa de reflexión a mí me da esperanzas encontrarme con estas brillantes mujeres con estas mentes y corazones sensibles para abrazar a las infancias que pudieran darnos una realidad distinta entonces yo a estas madres solteras les doy mi canto a sus pies mi canto y que venga la justicia a todos los hogares que nos hacen falta y decirte Leti que además bueno te lo podemos decir a ti pero que diciéndotelo a ti pues ojalá podamos llegar a otras mujeres y a otras madres que tienen estos espacios abiertos que hablemos sobre esto sobre lo duro que es el que estén alejadas de sus hijas y de sus hijos y que pongamos el tema también en la agenda periodística en la agenda de los medios que no dejemos de hablar sobre el tema las cifras que nos has dado pues son realmente alarmantes de las mujeres que en este momento están viviendo estas situaciones entonces bueno pues las abrazamos las abrazamos mucho así es gracias pues si yo puedo apuntar algunas cositas solo diría me encanta esto de la intuición del sexto sentido alguna vez leía que hay cosas como que no podemos decir exactamente dónde están cuando hablas contigo mismo en tu cabeza la mente no es que digas como el ojo ahí está es una cosa muy abstracta y un poco lo mismo la intuición lo mismo el sentido y es dos millones de años bueno digo digamos el antecedente más antiguo del ser humano de la humanidad digo seguro hay una discusión científica pero bueno hay muchos millones o miles de años según donde quedamos marcarnos de sobrevivencia eso también está en nuestra sangre no ese aprendizaje de generaciones y generaciones quizá ahí es la intuición y un poco eso decir que históricamente las mujeres hacemos herramientas para el cuidado para la tribu para entonces un poco eso que sentimos cuando sentimos instinto son madres y madres y madres y madres entonces como que a mí eso me parece hermosísimo y bueno solo cerrar ya haciendo un llamado mucho más político decir ninguna infancia es nuestra propiedad no podemos tomar decisiones sobre ellas no les podemos pegar porque creemos que es la mejor idea no podemos ahogarles en cosas de derechos pero si todas son nuestra responsabilidad nunca nuestra propiedad siempre nuestra responsabilidad las que parimos y las que no parimos también entonces mientras sigamos saliendo de la calle y viendo a infancias que no están jugando que es lo único que tendrían que hacer todas las personas tenemos chamba que hacer asumámosla y un poco también decir los derechos de las niñas los niños las niñas no son solo ir a la escuela vivienda comer también es ocio también es recreación entonces pidamos parques exijamos infraestructura digna hay un informe increíble de Oxfam que se llama mundos paralelos y documenta la diferencia que hace crecer con un árbol en tu casa o con un bloque de cemento uno sale al mundo con otra idea de sí mismo si tiene infraestructura digna hay que exigirla en este momento el que se están se nos está prometiendo mucho bueno sin duda sin duda y yo les quiero de verdad agradecer con el corazón nos quedamos con muchos muchas reflexiones sobre la mesa me encanta esto de que una vez que que te vuelves madre todas las infancias son tuyas y bueno también recordar esto que dice Nadine Gassman presidenta de mujeres no todas las mujeres cuidamos a alguien seamos madres o no esto de que comentabas los cuidados siempre recaen sobre las mujeres entonces bueno pues hay muchísimo por hacer mucho por trabajar pero si si esperamos confiamos en que este tipo de reflexiones y este tipo de mesas pues bueno sean un principio para para seguir trabajando sobre esto muchísimas gracias gracias Luisa Cantú periodista gracias siempre por tu apoyo por tu solidaridad porque aprendemos siempre contigo gracias más que mucho gracias por generar esto y por presentarme estas fantásticas mujeres en persona muchas gracias gracias Leti Servín gracias infinitas por este momentazo que nos diste en este programa además de tus reflexiones por supuesto pero tu talento tu arte y también todo puesto también al servicio de estas emociones gracias gracias estoy encantada muchas gracias gracias Leti Ingrid Guerrero sexóloga feminista también muchas gracias siempre por tu apoyo y que siempre confías en estos espacios para venir a platicar gracias gracias Toquemos con nuestro placer lo necesitamos lo necesitamos gracias y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en otras miradas les recuerdo que si nos buscan en YouTube encuentran van a encontrar este y los programas los capítulos anteriores de esta serie tenemos una cita ahora en junio para hablar de nuevas paternidades yo soy Olimpia Velasco nos vemos la próxima va a estar bueno si bien Chau 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 Chau